Muy bien, después de haber hecho a Bocho Oh yeah, muy bien, después de haber hecho a Bocho Man voy a hacer a Koopa Para terminar este día con ese personaje Yes, yes, yes Ok En esta hoja de reú Por acá voy a hacer a Koopa Bien Ok Vamos a hacer al pequeño Koopa 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 Muy bien Ahí está el pequeño UPA El Dragon Ball Super Perfect Me quedó chiquilis Está vacío el UPA Ahí está el amigo Yo tengo mucho pulmón por eso ve Y ahora sí Quienes son los que te pasa Perfect Perfect La edad de la edad 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 Todo esto es lo que es Sí Yes La edad de la edad de la edad de la edad ¡Gracias!